Hola amigos, quiero mostrarles algo bien rapidito. Quiero enseñarles que la economía está muy mala, miren. Me agarró un lonche del Panda Express. Ahí, como pueden ver, camaroncitos, bistec y arroz con shunmi. Pero lo chistoso de esto es que quiero enseñarles esta bolsita. Aquí esta bolsita supuestamente tiene que venir una galleta de la suerte, según ellos. Pero la suerte mía es de que venía vacía, miren. Ay no, la economía está muy mala, miren. No está abierta, ven. ¿Se ven? Miren, está sellada. Miren, aquí, si le presiono ahí, se va a ver. No le sale aire, ¿eh? Miren, acá de este lado también. Qué chistoso, ¿verdad? Pues solamente esto les quería mostrar. Espero se encuentren muy bien todos. Saluditos, amigos. Se me cuidan. Bye. Adiós. Adiós. Saluditos, amigos. Gracias.